Como en un cobre tengo guardado para él un tesoro de besos en la mar también está bien escondido mi tesoro de amor la clave yo la guardo dentro del corazón quien quiera saber dónde el tesoro está tendrá que saber la clave de cifras las pistas para hallarlo mi corazón las da va marcando los pasos con su suave cinta quien quiera saber dónde el tesoro está Rosini tenía una hija y si no me equivoco debe ser esa que también andará tras el tesoro de Morgan hay que tenerla muy bien cuidadita mi corazón las da va marcando los pasos con su suave cinta 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 con suave cinta con su suave cinta y es bonita eh pero no más que yo idiota Y ya sabes que conmigo se camina derechito Todas las mujeres son iguales Creen que se queda uno ciego cuando tiene algún compromiso con ellas ¿Tú también? ¡Abuelita! ¿Qué abuelita, Riquelas, plumas del perro? De manera que hasta esto has llegado ¿Cantante de cabaret? Esto no es un cabaret, sino un casino de primera categoría Y no veo nada vergonzoso que yo cante aquí Eres igualita tu padre Siempre encontraba una razón para sus disparates Se acabó ¿Cuál es el fin que te propones? ¿Seguir aquí o dedicarnos como pensamos a buscar el tesoro de Morgan? Las dos cosas ¿No comprendes que este es el mejor lugar para conocer gentes que nos sirvan? ¿Y que aquí puedo lograr lo que no pudo mi padre? Y que además le costó la vida Eso quería recordarte Ya te lo he dicho A mí no me importa el tesoro Sino vengar la muerte de mi hijo Corriendo De manera que usted es también apoderado o lo que sea de mi nieta ¿Con qué derecho se permite usted gestionarle contratos y negocios? ¿O es que también pretende usted vivir de lo que ella gane? Yo no necesito vivir del dinero de Magda, señora Si la ayudo es porque la quiero Guarde su amor y su ayuda para quien se la pida Y ahora le agradeceré que nos deje solas Pues tenemos mucho que hablar Buenas noches, don Julián Julián, un momento, espera Mira, abuela Y esto de una vez por todas Estoy de acuerdo en que Julián no te guste Pero eso no te da ningún derecho a ofenderlo Él tiene más dinero del que tú y yo hemos soñado en tener nunca Eso había que averiguarlo ¿No se te hace muy raro que su interés por ti empezó cuando supo que tu padre Te había dejado los documentos del tesoro de Morgan? Eso no es cierto Él me buscaba desde antes Además me ofende ¿Tú crees que yo no tengo nada para gustarle a un hombre? Eso sí no sé, porque hay cada ciego que Además dicen que en gusto se rompen géneros Pero acabemos de una vez Yo estaba dispuesta a perdonarte lo del contratito del cabaret Pero no te tolero ni un día más que sigas con ese novio de mala muerte ¿Y si me niego? Faltarías al juramento que le hiciste a tu madre al morir Ella murió tranquila pensando que estaría siempre a mi lado Y te pidió que me obedeciera Ya lo olvidaste Y para evitarte tentaciones mañana mismo te llevaré a Colón Donde hay un internado Y ahí te quedarás hasta que se te salga de la cabeza Esa lombriz con pantalones ¿Qué tienes mi amor? ¿Qué te pasa? Te noto tan frío que no sé qué hacer Nada, nada ¿Estás preocupado por lo de la boba esa? Las cosas se complican Pero no te preocupes Para eso tienes una mujercita que te quiere y que te comprende Tú lo ves todo muy fácil Sí, mi amor Te voy a hacer un whisky Hola, Dalia ¿Cómo estás? ¿Sabes que no creo en el cuento ese de la cantante? Llegas cuando menos debes John, creo que esa muchacha anda tras el tesoro de Morgan Ojalá eso fuera todo Su padre hizo creer a todo el mundo que eso buscaba Y ya viste Resultó ser un espía Peor para ella Mientras se vuelva loca con lo del tesoro de Morgan Hasta nos sirve Claro, mientras no se meta con nuestros negocios Porque si no... De acuerdo Pero esta vez habría que hacerlo de manera que parezca un accidente Ya ves el asunto de su padre que nos hizo salir de Panamá cuatro años dejando todo pendiente La experiencia cuesta Ahora tenemos ventaja y ella no ¿Quieres un whisky? Sí, gracias Si no me equivoco, el tesoro está en una de las islas del archipiélago de las Perlas Y todo el mundo lo está buscando en el Caribe Y según mis cuentas, ¿sabes lo que llevaba en las 72 mulas? Claro, el tesoro Pues no Las mulas iban cargadas de piedras Y las joyas El oro Y la plata Salieron una noche de Panamá hacia el Pacífico Digno de Morgan, ¿no es cierto? Gran tipo ese, el pirata ¿Y de dónde sacaste todo eso? Trabajando, amigo, trabajando Pero aquí viene lo malo Creo que la cantante y la vieja andan con la misma idea Me enteré de que las dos andan tras de Juan Lustrillo Y como el imbécil ese les dé la mitad de los planos Descubrirán el tesoro Y lo que es peor Nuestro depósito de armas Ay, pobrecita Tendrán que aparecer ahogadas Bueno, y Lustrillo Ese pobre viejo está tan enfermo Que bastará con apretarle un poco el cuello Para que se olvide del tesoro de Morgan De cualquier manera Habrá que vigilar a la vieja y al ruiseñores No lo olviden Y mañana nos daremos una vuelta por las islas Vamos, Suban ¿Crees que nos vigilan? Estoy seguro Creen que estamos buscando el tesoro Los muy idiotas ¡En marcha! Vamos ¡En marcha! 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 ¡Gracias! 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 Hay novedad. No, ninguna jefe. No se confíen, ni vigilen bien los islotes, puede haber visitas. Y si alguien viene que no regrese, vamos a ver a Juan Lustrillo. Volvamos a la ciudad Jefe, no tenemos café Dionisio es un traidor, lo vi haciendo señales con una lámpara Llámalo Dionisio, ven acá Mátalo, no podemos consentir traidores en esta organización Muy bien Llévalo al bote, le daremos comida a los tiburones Después de la batalla, Morgan, seguro ya de no dejar enemigos a su espalda Emprendió una hazaña solo comparable a la de Aníbal al cruzar los Alpes O a la de Bolívar en los Andes La travesía del Istmo de Panamá para atacar a los españoles por la espalda Fantástico, qué hombre maravilloso Así me gustaría encontrar uno para mí ¿Y a tu novio ya no lo quieres? Sí, sí lo quiero, pero es tan suavecito, tan dulce A veces le pido cosas solo para probarlo y siempre me contesta Sí, mi reina, sí, amorcito Diablos, cuando lo que debía hacer era darme un par de buenas bofetadas Yo creo que tú estás loca Mira que soñar con un asesino, porque Morgan no era otra cosa A lo mejor tienes razón Pero hay alguno en familia que nos liga irremediablemente a Morgan Por él mataron a mi padre, y quién sabe si a mí Escucha esto Panamá quedó totalmente destruida El incendio provocado por los piratas Solo se extinguió cuando había ya que alimentar el fuego Entonces Morgan emprendió el camino de regreso al Caribe llevando consigo Los tesoros saqueados en Panamá Y cuenta la leyenda que fueron necesarias 72 mulas para acarrear el oro, la plata y las joyas Sí, muy interesante, pero ¿qué tiene que ver eso con tu familia? ¿O eres tataranieta de los tataranietos de Morgan? Porque eso fue hace 300 años Exactamente 300 años Pero ese fabuloso tesoro no fue encontrado nunca Y mi padre se pasó la vida reuniendo datos secretos para encontrarlo Caray Ahora comprendo, y por eso lo mataron Sí, por eso Porque alguien se dio cuenta de que sabía más que nadie que ya tenía parte de los planos en su poder Eso me suena, fábula Con todo el respeto que me merece, creo que tu padre estaba tan loco como tú Mira que desperdiciar la vida buscando tesoros Pues para que lo sepas, además de los planos que te dije, sabemos que el resto lo tiene un tal Juan Lustrillo Descendiente de uno de los lugartenientes de Morgan y que vive en Panamá Cuando lo encontremos sabrás que tan locas estamos Bueno, bueno, no te pongas tan brava Espero que me regales aunque sea un collarcito de perlas Julián ¿Has visto que no te deja ni a sol ni a sombra? Julián ¿Qué haces aquí? Solo vine por un besito, mi amor Anda, dámelo y me voy Estás loco ¿Qué tal si te descubren? Mi abuela me dejaría aquí encerrada para el resto de mi vida Sí, mi amor, tienes razón Pero es que después de tanto tiempo de buscarte Hasta hoy supe dónde estabas Y ya no pude dormir ¿Verdad que me vas a dar un besito? ¿Qué tal? Acércate Poco más, no te alcanzo Yo tampoco Ay, ay, ay Julián Ay, ay, ay Ay Quieto, disparo No, no, no ¿Qué hacía usted aquí? No, no tire Si yo ya me voy Quédese quieto Ladrón Estupidez Llévelo a la policía Sí, señor Sí, señor ¿Quién es? Un borracho, señor secretario ¿Y estos qué se traen? Este bruto que le dio de punta pieza a su señora Y en el estado en que se encuentra Casi la mata Pronto dará luz Y creo que ya le empiezan los dolores ¡Imbécil! Ya verás lo que te pasa cuando llegue el corregidor Te dará tu merecido Y usted, señora Siéntese Descanse Ya no tarda el corregidor Siéntese, por favor Gracias Echa ese para allá Mi secretario Este tenorio que se ha metido en el dormitorio de un colegio para señoritas ¿Al dormitorio? ¿Y no le parecieron muchas para usted solo? Eso no es cierto Mire usted, señor Lo que pasó fue que A mí no me explique nada Ya le dirá todo el señor corregidor cuando llegue Mientras tanto Siéntese ¿Qué le pasa, señora? ¿Se siente mal? No Ya me va pasando, gracias Es que parece que ya van a ser mi hijito Lo ve, imbécil Y todo por su culpa Cobarde Desalmado Pegarle a una mujer en ese estado Dígame qué hago ¿Le sirve una aspirina? No Gracias Ya me va pasando ¿Hay alguna novedad? Sí, señor corregidor Dos casos Un tipo que se metió al dormitorio de señoritas Y el de ese Que le dio de patadas a su mujer Estando a punto de dar a luz, señor corregidor ¿Y fue usted capaz de pegarle en ese estado? Es que yo, señor corregidor Levántese para hablarme Es que yo no soy el papá de ese niño ¡Cobarde! Ahora va a decir que no es su hijo Claro que no Yo no tuve nada que ver en eso Sí, ya veo que no tuvo nada que ver Con un demonio Déjeme hablar A mí se me trata con respeto, idiota El idiota es usted porque no me deja explicarle Cállese A ver ustedes Llévense a este a la celda Le daremos 15 días de cárcel para que se le bajen los humos Ya señora, no se preocupe La mandaré a la sección médica Pero señor corregidor Ese que se llevaron no es mi marido ¿Qué? Mi marido es este que está aquí ¡Ay! ¡Diablos! Me equivoqué Con razón decía que no era Bueno, que se pase la noche en la cárcel por haberme dicho idiota ¡Ay! Ya no aguanto más ¡Ay! Señor corregidor No meta a mi marido a la cárcel Si no, ¿quién me va a atender? No ve que ya viene mi niño ¡Ay! ¡Lárgate! Pero la próxima vez que vuelvas a golpear a tu mujer ¡Te meto en la cárcel! ¡Ay! Véngase mi vieja Ya no le volveré a pegar ¿Y dónde está el tipo ese que se metió al dormitorio de señoritas? A ese ya lo sentenció a usted, señor corregidor Fue el que le dijo idiota No me lo repita usted que lo meto veinte días en la cárcel también ¿Y al tipo ese? Que le den dos días por haberse metido en el dormitorio ¿Para qué me habrán llamado? ¿Qué sucedería? Buenos días, doña Lucero Buenos días Y como no he venido a perder el tiempo Le ruego que me diga de qué se trata Seré breve Pero tome asiento, por favor Gracias Las batallas no se ganan sentada Así que dígame Bien La directiva de este colegio Ha decidido no aceptar más A su nieta Magda Ricino Por su indigna conducta Recibiendo a su novio en el dormitorio Un momento En primer lugar Mi nieta no se apellida Ricino Ese es un purgante Y segundo Este es un colegio para corregir Y para eso la traje Y tercero No creo que mi nieta haya recibido esa flauta con pantalones en el dormitorio Ni que él haya tenido el valor de meterse Antes de seguir hablando Llame a mi nieta Yo pondré las cosas en claro Y si es necesario Pagaré triple la colegiatura Pero aquí se queda hasta que yo lo determine ¿Estamos? Bien La llamaremos si así lo prefiere Pero espero que cuando menos Le dé una buena reprimenda Guarden silencio niñas Guarden silencio Señorita Rossini Su abuela la espera en la dirección Sople No se dice cocle Se dice cocle Y la capital es penonome Y no se olvide del acento Porque es muy importante Gracias señorita Pero yo no hablaba de las provincias Sino de salir al recibidor donde me esperan ¿Y qué tiene que ver eso con salir del salón? Ah, ya entiendo Le estaba diciendo que le sople Bien señorita Salga Pero no tarde Para que no tengan que soplarle cuando vuelva Muchas gracias señorita Abuelita Sí, ya estoy aquí Para saber qué clase de mujer eres Que se atreve a recibir a ese tubo de la bativa en el dormitorio Frente a sus compañeras ¿La bativa? Yo no he estado enferma No te hagas la tonta Bien sabes de lo que estoy hablando ¿Por qué recibiste a Julián en el dormitorio? Ah, era eso ¿Se te hace poco? Ni poco ni mucho No sé lo que te hayan contado Pero ni yo he recibido a nadie en el dormitorio Ni Julián es ningún tubo de la bativa Es un hombre hecho y derecho Y quiero que lo tengas en cuenta Hecho y derecho No me diga Pues sí señora Aunque esté un poco flaco Eso no ¿Pero qué le has visto? Tú que sueñas con Bolívar Que deliras con Napoleón Que admiras la audacia de Morgan Enamorada de ese Julián ¿Qué le has visto? Explícame Que es el único hombre que me quiere Y te lo repito Él no entró al dormitorio Subió a la ventana arriesgando su vida Solo para darme un pesito Descarada Y todavía me lo dices Basta No quiero seguir hablando Yo estaba dispuesta a perdonarte lo del cabaret Pero eso no Y aquí seguirás de interna Hasta que yo esté segura De que no volverás a verlo ¿Y vas a seguir buscando tú sola El tesoro de Morgan? Porque las notas y planos Que me dejó mi padre Fueron mi única herencia Y no se las voy a dar a nadie Que no esté conmigo ¿Me entiendes? Por eso las guardé en el banco Puedes guardar tus papeles Que ya no los necesito Y para que lo sepas Ya averigüe que Juan Lustrillo Viva en Panamá Mañana mismo iré a buscarlo Y completaré los datos Que me hacen falta Así que hasta la vista Querida nietecita Ah, y gracias a tu renegada conducta Ahora tendré que pagar triple la colegiatura Ahí tienes trescientos dólares Para que la pagues ¿Y me vas a dejar aquí? Cuando quieras salir Escríbeme diciendo Que tu lindo Julián descansa en paz Y vendré a buscarte inmediatamente Hasta luego Cabeza de piedra Cabeza de piedra Yoli, Yoli, despierta ¿Qué es? ¿Qué pasa? Me voy a fugar del colegio ¿Qué, qué? ¿Pero estás loca? Ya no soporto este encierro Me voy ahora mismo ¿Cómo vas a salir? Los perros andan sueltos Sí, ya lo sé Pero están del otro lado del colegio Cuando me sientan Ya estaré del otro lado de la barda ¿Te has dado cuenta a la hora que es? O a las cuatro de la mañana Nada va a pasar Julián me espera en la finca Tendrás que cruzar la selva Pronto será ese día Adiós, Yoli Adiós, Yoli ¡Suscríbete! 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 ¿Quién es usted? Soy Magda Rossini y me perdí, señor. ¿Y cómo llegó aquí? Ahí está tu cargamento de armas. Ya lo están desembarcando. ¡Cuídala! ¡Suscríbete! El Panamá anuncia la llegada de su vuelo 101, procedente de la ciudad de Miami. Los pasajeros procedentes del vuelo de Miami serán recibidos por la puerta número uno de migración. ¿Qué? ¿Se veía usted tan amable de llamarme un taxi? Sí, señora. Por aquí, por favor. Mira qué amable. Y nosotros aquí como imbéciles. Ya la pescaremos en el camino. Vamos. La pesca. La pesca. Cuando lo alcance, ¿qué voy a hacer? Tú date prisa. Cuando lleguemos al despoblado te les acercas y los echas al zanjón. Ya verás, con un golpe en la nuca quedarán arreglados el chofer y la vieja. Eso no es seguro. ¿Y si no muere? Entonces ya veremos. Señora. Señora. Diga. Parece que nos vienen siguiendo. ¿Quiénes? Ellos. Métase rápido por el motel al parador. Maldita vieja. En cuanto estábamos a punto de alcanzarla se nos escapa. Esa nos hará perder más tiempo que creíamos a nosotros. Párate por ahí a componer una llanta y en cuanto salga arreglaremos este asunto. Maldita bruja. Maldita bruja. Maldita bruja. ¡Sinkadadadadadadabas! Cal… ¡Ah! ¿Qué pasa, señor oficial? Lleva la tapa del baúl abierta, señorita. Yo creo que se le abrió con el aire. Será mejor que la cierre. Puede ser peligroso. Gracias. Tenías que ser tú, estúpido. ¿Y ahora cómo alcanzamos a la vieja? Bueno, y a fin de cuentas, ¿por qué quieres matarla? Porque esa vieja buscará en el archipiélago de las perlas y ahí está nuestro depósito de armas. Bueno, pero ella va a buscar el tesoro de Morgan. Porque ese tesoro existe, ¿verdad? Sí, pero tenemos que alcanzarla. Bueno, vámonos. Perdón, ¿la señora Rossini? Está en la cafetería. Gracias. Señora, sé que no soy santo de su devoción, pero Magda se escapó de la escuela y ahora nadie la encuentra. ¿Y usted para qué sirve? Bueno, para nada. Pues búsquela, vaya a la policía. Contrate un detective humil, pero encuéntrela. ¿Usted qué es su novia? Eso voy a hacer, señora. Pero me pareció importante que usted lo supiera. ¿Importante? Sería lo único importante que hiciera usted en su vida. Pero vamos, no se quede parado ahí como un idiota. Búsquela. El detective Carlos del Consuelo Gómez. Él mismo. Aunque le parezca mal, me llama Sherlock Gómez. ¿Cómo quien dice Sherlock Holmes? ¿Qué se le ofrece? El asunto es que yo... Ah, lo entiendo a usted. Espere un momento. El asesino no era viejo. Tenía el pelo teñido. Entonces era... ¿Usted qué es aquí, joven? Siéntese. No, 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 no. Me diga nada. Ya sé, usted no ha venido por robo porque lo veo con cara de muy afligido. Tampoco es asesinato porque habría ido a la Guardia Nacional. Vamos a ver. Esto está muy raro. Ah, era su novia. ¿Se la robaron? Mire, señor detective. Será mejor que yo le explique. Mi novia se escapó del colegio y no la encuentro. Tranquilo, joven, tranquilo. Yo se la encontraré. Yo se la encontraré. Ahora que si se fue con otro, pues mejor ni la buscamos. Oiga... ¿Es bonita? Linda. Un peor. Las mujeres bonitas son muy codiciadas, joven. ¿Tiene usted un retrato? No, pero está en todas partes. ¿Sabe? Es Magda Rossini, la cantante del casino. Vaya, joven. Usted sí que se metió a lo grande. Mire, yo sé lo que le digo. Mejor no la busque. Mire, señor detective. Yo no vine aquí a recibir consejo. ¿La busca o no la busca? Claro que sí. Para eso me pagará, ¿o no? Además, yo sé lo que le digo y le doy un buen consejo. ¿Y si le encuentra con utilidades? ¡Imbécil! Espere, no sea tan violento. Mire, usted me ha caído muy bien. Me pague o no me pague, yo voy a encontrar a su novia. Deme su número de teléfono. Y en dos o tres días le diré dónde y con quién está. ¡Espere, no se vaya! Yo voy con usted. ¡Espere! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Perdone, señor. ¿Usted sabe de casualidad dónde queda la casa del señor Lustrillo? No, no, no. ¿Por qué no hace memoria? Lo puedo recompensar. Pues mire, no estoy muy seguro, pero allá vive un hombre muy extraño. No sé si se llama Lustrillo. ¿Por qué no va y pregunta? ¿Es de aquel lado? Muchísimas gracias. Es usted muy amable. No sabe cómo se lo agradezco. ¡Quieto, Lustrillo! ¡Quieto, Lustrillo! Nada te va a pasar siempre que no seas estúpido. ¿Qué quieres? Yo no tengo nada. Sabemos que tú tienes el plano del tesoro de Morgan. No pierdas el tiempo. Tienes razón, ya verás. ¿Vas a hablar o no? Mátenme si quieren. Pero yo nunca he tenido ese plano. Eras amigo de Rossini, ¿verdad? Él me ayudó cuando estuve muy grave. Solamente era mi amigo. ¿A él le diste el plano? ¿Cómo le iba a dar lo que no tenía? ¡Viejo necio! Tenemos mil maneras de hacer hablar a la gente. Ya verás. ¡Vamos! Vaya, lo que faltaba. ¿Qué tal, inspector? ¿Qué tal, Sherlock? Tanto tiempo sin vernos. Con que de luna de miel, ¿eh? No, no, te equivocas. ¡Ah, sí! Comprendo. No, Sherlock, no comprendes nada. La señorita Magda Rossini es... ¿Magda Rossini? A ver. Sí, señor. Es Magda Rossini. Y con utilidades. ¿Qué, qué? ¿Y el señor quién es? Es un detective particular, amigo mío. Bueno, señor detective. ¿Y usted cómo sabe mi nombre? Ah, pues, don Julián me encargó que la llevara con su abuela. Elemental, señorita Magda. Elemental. Vamos. No, yo no voy con el señor. Si no hay problema, en ese caso iremos los tres. De acuerdo. Si, diga. No, señorita. Yo soy Julián Yaguno. No, Ismael Laguna. No. Sí, señor Sherlock Holmes. Soy yo. ¿Hay alguna novedad? Sí, don Julián. Sherlock Holmes nunca falla. Su novia está aquí en el hotel con su abuela. Mi abuela ya se murió, idiota. ¿Y qué? ¿Le dejó herencia? ¿Cuál herencia? La idiotez. ¿Qué no se da cuenta que su novia está aquí mismo con su abuela de ella? ¿En qué parte? Almorzando en la terraza. Ahí tengo una buena noticia que darle. ¿Cuál es? Dígamela. Pues que se vaya consiguiendo otra novia. Por lo menos así parece. Imbécil. Tenía tanto miedo cuando lo vi. ¿Por qué estoy tan feo? Es que yo tan sola y usted tan fuerte con esos brazos. Me sentí como un gusanito indefenso. Dígame, ¿qué gimnasia hace? Ahora veo las utilidades. Mi vida. ¿Yo? Pues claro, ¿quién va a ser? Creí que no te vería nunca más. Eso hubieras querido, ¿verdad? Ay, no seas tonto. Mira, el sargento me encontró en la selva y me trajo para que no me perdiera. Ajá. ¿Quiere decir que para no dejarte venir sola te trajo a Panamá? No, señor. Yo tengo que dar unos informes muy importantes a la comandancia general del ejército. Y aproveché el viaje para traerla hasta aquí. Ah, lo que pasa es que no quería que ella viniera sola. Eso. Claro, para que no viniera sola. ¿Hay algo de malo en eso? No, claro que no. Ven conmigo. Y ya suma esa trompita que ni siquiera me ha dado un besito. Quieta, Magda, que no estamos para papelitos, ¿eh? Señor inspector. Vaya, Sherlock, ya era tiempo. Son dos y cuarto. ¿No te quedas a comer? Ya es muy tarde. Señorita, encantado. Y espero que esta no sea la última vez. Ni yo tampoco. No sé cómo agradecérselo. Yo también le agradezco mucho, inspector, haberla traído sana y salva. Nos veremos, Sherlock. Es nuestro destino. Siempre nos encontramos. Hasta la vista. Adiós. Vamos a sentarnos a la mesa mientras que viene la abuela, ¿no? Vamos. A ver, ¿qué le pasa a mi rey? Quieto, jovencito, que yo no estoy pintada en la pared. Buen brazo, doña Lucero. Perdóneme, señora, pero es que no la había visto. Vaya excusa. Quiere decir que no estando yo, puede usted hacer lo que le da la gana. Es que quiso decir que... Basta, se acabó. No me importa lo que quiso decir, pero ahora voy a hablar yo. Voy a permitirle que siga sentado a la mesa, como premio por haber ayudado a encontrar a Magda. Pero eso no quiere decir que le dé permiso para otra cosa, ¿me entiende? Sí, señora. Lo entiendo perfectamente. Pero ahora parece que ya no me hace falta. Y ahora siéntese y cuénteme, maravilla de hombre, ¿cómo hizo usted para encontrar a mi nieta? Muy fácil. De Colón a Panamá solo puede viajarse de tres maneras. Por avión, por el canal o por la carretera. Primero, la hora del avión ya había pasado. Por el canal es muy difícil. Primero tenía que haber ido al puerto. Y si hubiese tomado el primer barco, habría llegado a Panamá a medianoche. Entonces, solo me quedaba la carretera. Me instalé en la terminal. Hasta que en uno de los autobuses apareció la cosita esta. Que con la abuela lo llamé por teléfono. ¿Ve usted qué fácil? Extraordinario. A mí no se me hubiera ocurrido. Claro, porque a usted nunca se le ocurre nada. Pero vamos a hablar de otro asunto. Señor Gómez, necesitamos encontrar a un hombre que se llama Juan Lustrillo. Si usted nos da su dirección, le pagaré 500 dólares. ¿Está bien? Vamos a ver. Aquí está. Juan Lustrillo. H.T. Sir. H.C. Rossini. ¿Qué quiere decir ese jeroglífico? ¿Me quiere usted explicar? H significa hombre honrado. T. Testigo circunstancial. H.C. Quiere decir asesinato. Y Rossini, pues, es el padre de la cosita. ¿Y por qué lo tiene usted anotado ahí? ¿Es que es usted acaso un directorio telefórico? No, señora. Aquí anoto a todos los que se han presentado ante la justicia. En una u otra forma. ¿Entonces Lustrillo estuvo complicado en el asesinato de mi padre? No. Él fue amigo de su padre que se presentó a declarar cuando lo encontraron muerto. ¿Lustrillo? No sea bruto. El puerto fue mi hijo. Ah. Bueno, ¿y dónde vive Juan Lustrillo? Vivía en una casita en Panamá, viejo. Yo iré a buscarlo. Iremos inmediatamente. No. No. Yo iré primero a explorar el terreno. Y usted, descanse, señorita Magda, que ha tenido unos días muy agitados. Elemental, Magda. Elemental. Buenos días, Magda. ¿Esperas al inspector? Pero es un hombre tan ocupado que no sé si... Bueno, tal vez no se disguste si te acompaño unos minutos. Claro, mientras llega. Pensando en que ya no te vería más, compuse una canción con mis amigos. Y la grabé para ti. ¿Sí? ¿Quieres oírla? Ven aquí, yo quiero enseñarte a ti A pensar un poco lo que es el amor A sentir lo que no se puede decir Decir Ven, ven, ven y verás lo que pasará Ven, ven, ven y verás lo que sentirás Ven, niña linda Ven aquí Dame, 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 dame todo Tu amor Quiero que me sientas y disfrutes Lo que yo te doy Vamos a llegar juntos los dos Hasta el final Vamos a llegar juntos los dos Hasta el final Final ¿Quién es? Yo, Sharon Gómez Ya encontré la casa de lustrillo ¿Y eso qué es? Los que mataron a su hijo no vacilarán en matarnos también Si creen que les estorbamos para encontrar el tesoro ¿Usted sabe quiénes fueron? Estoy seguro, pero nada pudieron probarles Tampoco a mí podrán probarme nada Pero ellos morirán Recuérdalo, señor Gómez Y ahora vamos a buscar a lustrillo Vamos Lustrillo Lustrillo Creo que llegamos demasiado tarde Oh, está vivo, vamos Lustrillo 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 Soy yo La madre de Franco Rossini ¿Te acuerdas? Pero ¿Pero quién tiró así? Ellos Los mismos que asesinaron a su hijo Querían el plano No se los di Y por eso ¿Tú lo tienes? Sí Al pie de la escalera En la alacena Abajo de unas botellas Ya murió Ahora voy a avisar para que lo vengan a enterrar Vamos abajo Aquí es Miren, miren en la ventana Es el asesino de su hijo, doña Lucero Esto es a cuenta de mi hijo Lástima que no asomaste la cabeza Vámonos Al fin ya sabemos que Lustrillo le entregó los planos a ella Ya se los quitaremos ¿Te dieron? No te preocupes, solamente fue un razón Un día nos veremos tú y yo, muñeca Aquí está Es el plano Vámonos, vámonos con 40 diablos que esos asesinos pueden volver Y a propósito, ¿dónde están mis 500 dólares? Vámonos Uno Dos Tres Cuatro Cinco 500 Muchas gracias, doña Lucero Ahora estudiaremos el plano Ustedes, tortolitos, a trabajar La U Cinco de la tarde Rocadaba en Es inútil Nos hace falta la otra parte Iré a buscarla al banco ¿Quién es? Soy yo, Simpson Ah, es usted, señor Simpson Buenas noches, señor Simpson Buenas noches Señora, perdóneme Pero no tengo variedad para esta noche en el casino Si la señorita Magda aceptara Acepte usted, señorita Magda Mientras usted está en el casino Los bandidos se sentirán más seguros Y yo podré seguir sus pasos Solo esta noche Solo esta noche, mañana no podría Solo esta noche Porque mañana no sabemos lo que pueda suceder Solo esta noche Para querernos como nunca Porque es la última vez Solo esta noche Las mil caricias que he guardado para ti Podré entregarte una a una Con el beso que señala el fin Solo esta noche Solo esta noche Para amar Solo esta noche Para soñar Solo esta noche Que ha de ser Mi noche eterna de amor Solo esta noche Porque mañana No sabemos lo que pueda suceder Solo esta noche Solo esta noche Para querernos como nunca Porque es la última vez Solo esta noche Para amar Solo esta noche Para soñar Solo esta noche Solo esta noche Que ha de ser Mi noche eterna de amor Solo esta noche Solo esta noche Porque mañana No sabemos lo que pueda suceder Solo esta noche Para querernos como nunca Porque es la última vez Solo esta noche Solo esta noche Solo esta noche ¿Qué pasa con Dalia? ¿Le dijiste que nos siguieras? Oiga, señor, dígame una cosa, ¿no sabe dónde queda la gasolinera? Siga derecho. ¿Y qué hacemos con el niñito? Le damos un buen golpe para que no nos moleste. Sería un problema llevarlos a los dos. Ahí vienen. No. 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 ¡Ayúdeme! No. 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 Sí, aquí está. Bebé aquí, señor. Lesslie, señor. ¿Qué? Querée, señor. Claro, señor. Ilidia. Por favor. Diablos, está clarísimo Es la contadora ¿Clarísimo? Pues yo no veo nada claro por ningún lado Mire señora, la contadora es una isla del archipiélago de las Perlas Y los bandidos deben estar ya muy cerca del tesoro Pero no saben en dónde está Si lo supieran, ¿para qué quieren los planos? ¿Y para qué atormentaron a Juan Lustrillo? ¿Para qué quieren matarme a mí? No señor, hay algo que aún no saben Que no tienen y que necesitan Tiene usted razón, pero yo también la tengo, ya lo verán Usted tiene que vengar la muerte de su padre Y yo tengo que vengar la muerte del mejor de mis ayudantes Bueno, no perdamos más el tiempo Mañana mismo iremos a la isla y buscaremos el tesoro No es tan fácil, la muerte cuida el tesoro Vamos don Julián, acompáñeme Cuídate mi amor Ya se fueron Tienen el plano, ya está completo Vamos a entrar Mira abuela, esta línea está clarísima No puede ser otra Sí, aquí mismo está la cueva, mira ¡Ah! ¿Qué estás? Está completo, vamos Abuela, los planos ¡Quierta que están armados! El comisario, señor Chélock Vaya, hasta que usted aparece Y con noticias de extrema gravedad, señor comisario ¿De qué se trata? Se trata de un contrabando de armas, señor comisario Estos traidores tienen un depósito en la contadora Que según me parece, comenzarán a distribuirla en estos días Otra vez, Chélock ¿Pero cómo lo sabe usted? Yo tenía un ayudante entre esos bandidos Que cada vez que llegaba un embarque Me hacía señales con una lámpara Pero lo han de haber descubierto y asesinado Porque ya no manda la señal Eso sí es grave Muy grave, señor comisario Muy grave Hablaré con el comandante para que disponga lo necesario Doña Lucero Conseguí una lancha del Ministerio de Marina En ella iremos a la isla Tenemos que sacar las armas inmediatamente Esos imbéciles van a recordar todo Y vendrán a buscar el tesoro Si los datos son ciertos Cuando vengan Van a encontrar todo lleno de agujeros Y mañana mismo nos iremos a donde no vuelvan a encontrarnos nunca ¿Tú qué esperas? Vámonos ya Estamos llenando los tanques Usted dijo que haríamos un viaje muy largo Sí, pero son las cuatro de la mañana A ver, vamos allá a ese plano Estoy ansioso Maldita sea Tiene que ser hasta mañana en la tarde ¿Y cómo vamos a saber En qué cueva una roca tapa la entrada? Si hay mil cuevas en la isla Demonios Tienes razón Bien Peor para ellos Si vienen los recibiremos a balazos No quedará ninguno No sé por qué no las mataron de una vez Yo también pensé lo mismo Pero la emoción de tener los planos nos hizo olvidarnos de ellas Pero sacaremos la parte de todos, ¿verdad, mi amor? Claro Seríamos muy estúpidos si no lo hiciéramos ¿Qué pasó? ¿Nos vamos o no? Sí, patrón, estoy listo Vuelvanse, vamos, deprisa Nos faltan los viajes más ¡Vamos! ¡Vuelvanse! Eran las cinco de la tarde La sombra de la roca Pero ¿cuál roca y cuál cueva? Maldita sea, nunca vamos a encontrar ese tesoro Hay mil rocas y mil cuevas Necesitaremos muchos días para encontrar Dice John que lo más importante es sacar las armas Pero yo no me voy de aquí Sin llevarme hasta la última moneda de oro Porque me supongo que serán monedas de oro, ¿verdad, Cornelio? ¿Monedas? Barras de oro y plata Collares, esmeraldas, brillantes Pero ¿dónde está? Mira esa lancha, es del Ministerio de Marina Vamos a avisarle a John ¡Viene una lancha de la Marina! ¡Escóndanse! Que no se vea nadie en la isla Pero tengan listas las armas ¿Sabes quiénes son? Tus amigos, Cornelio Que han venido a meterse a la boca del lobo ¿Y la boba esa también? Sí, también Los dejaremos desembarcar y después A la niña esa yo la arreglo Me parece muy bien que te encargues de ella Parece que llegamos tarde Esos bandidos ya huyeron con las armas ¿Y con el tesoro? No lo creo, volverán después Me dan ganas de matarlos de una vez No, a lo mejor saben algo que no está en los planos Y yo me encargaré de que nos lo digan Me parece muy raro que hayan perdido el tiempo A no ser que ya tengan el tesoro ¡Quietos! Mira qué linda Gracias por la visita Les aseguro que serán tratados espléndidamente Llévenos a la quebrada Y ya saben lo que tienen que hacer Al primer movimiento Ya saben, ¡vamos! Per preciosa Me vas a decir todo lo que sepas del tesoro O tendré que sacarte todas las palabras una por una Haga lo que quiera ¿Acaso no tienen el plano? Claro que lo tenemos Pero tú sabes algo más No sé nada Pero aunque lo supiera, no se lo diría Eso crees Pero pronto verás como hay manera de sacarte Todo lo que tengas en esa linda cabecita Amárrales los pies lo más bajo que puedas Así la marea se encargará de ahogarlos Poco a poco ¡Vámonos! ¡Viene la guardia! ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 Julián, trate de sacar con los dientes el cuchillo de la manga. Venga, ¿me ayudas o te ayudo? Más rápido, Julián, o todo será inútil. Ahora, suelte a Magda. Date prisa, Julián. No, no, no. ¡No! Dejadme ahí. Esta es la hora que estoy dejando de casa. No llevó el diablo. Es mejor que huyamos de aquí mientras están entretenidos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Arriba las manos! ¡Dese vuelta! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Rescapa, Gallán! Juré vengar la muerte de mi hijo. Ya está vengada. Esta no es la cueva. Son las cinco y no hay ninguna sombra en la entrada. Habrá que buscar otra. Un momento. ¿Qué mes fue el incendio de Panamá? En enero, ¿no es así? Sí. El 28 de enero de 1671. ¿Y eso qué importa ahora? Estamos en junio. Y en enero, la sombra de esa roca debió dar exactamente en la entrada de esa cueva. Esa es, no cabe duda. Vamos hasta que diste con una. Entramos a la cueva. Panamá. ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Miren! ¡Somos ricos! ¡Cuántas amazas! Le dije que encontraríamos el tesoro, señora Ahora somos ricos, abuelita Muy ricos, riquísimos ¡Riquísimos! ¡Miren! ¡Miren qué hermosura! Miren, son perlas finísimas Miren, allá hay más cofes y muchas cajas ¡Somos ricos, abuelita! ¡Oh, la mitad de ricos! Porque la otra mitad pertenece al gobierno de Panamá Y a mí la octava parte Porque es la cuarta parte de la mitad Con eso tengo Pues tiene mucha suerte, ¿eh? Porque yo tengo mi propio tesoro Con permiso, abuelita ¡Por favor! ¡Gracias!